Tristeza, frustración, esperanza, drama y alegría en un partido no apto para cardíacos fue lo que vivieron los aficionados del Manchester City en 90 minutos y es que solo necesitaban ganar para poder levantar la copa de la Premier League. Por su parte el Liverpool estaba atento a lo que ocurriera pues estaban a solo un punto de los líderes. Quedaban menos de 20 minutos, Pep Guardiola y sus muchachos perdían dos goles por cero, al minuto 76 llegó el descuento, dos minutos después el empate. Antes de finalizar el encuentro cuando se encontraban dos goles a dos, Rodrigo Hernández Cascante hacía soñar a los aficionados. El tercer gol del City fue Deilkay Gundogan, de nueva cuenta se haría presente en el marcador y con este gol le daría el título a su equipo.